Tampina La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu Tampina 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 Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Un monito saltando en la cama Se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Ya no hay monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama ¡Tampina! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu y hace mu ¡Pampina! ¡Pampina! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Ya no hay monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tampina Tampina El viejo Madona El viejo Madona tenía una granja Y en esa granja tenía una vaca Y un mu aquí y un mu allá Aquí un mu, hay algo en todos lados El viejo Madona tenía una granja Y en esa granja tenía un cerdo Y en esa granja tenía un cerdo Y en esa granja tenía un cerdo Con un hoy no en aquí y un hoy no en allá Aquí un hoy, allá un hoy en todos lados El viejo Madona tenía una granja Y en esa granja tenía un perro Y en esa granja tenía un perro Con un guau guau aquí y un guau guau allá Aquí un guau, allá un guau en todos lados El viejo Madona tenía una granja El viejo Madona tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía animales Con un humo aquí, con un moino allá Con un guamo aquí, con un guaco allá Y esa McDonald tenía una granja Y el viejo McDonald tenía una granja Y la guía no ¡Pampina! ¡Pampina! La vaca Lola La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza Y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu Y hace mu Pampina Pampina Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Ya no hay monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza Uno se cayó y se lastimó la cabeza No más monitos saltando en la cama El viejo Madona tenía una gran caída Y en esa gran caída tenía una vaca Y un muo aquí y un muo allá Aquí un muo, hay algo en todos lados El viejo Madona tenía una gran caída Y un muo aquí y un muo allá El viejo Madona tenía una gran caída Y un muo aquí y un muo allá Y en esa gran caída tenía un cerdo Y un muo aquí y un muo aquí y un muo allá Aquí un muo allá y un muo allá Y en todos lados El viejo Madona tenía una gran caída Y un muo aquí y un muo aquí y un muo allá Y aquí un muo allá y un muo allá y un muo en todos lados Y un muo encima y un muo aquí y un muo Ja Y en esa granca tenía un pato Y con un guau 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 Aquí un guau, allá un guau, en todos los guau guau El viejo McDonald tenía una granca Y en esa granca tenía animales Y a y a y a y a y Con un jugo aquí, con un guau 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 con un guau 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 este guau 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 El viejo McDonald tenía una granca Y a y a y a y a y a y a MFPINAA La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu ¡Uuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu ¡Tampina! ¡Tampina! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cama Un monito saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Ya no hay monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se lastimó la cabeza La mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tampina Tampina El viejo Madona tenía una granca Y en esa granca tenía una vaca Un muo aquí y un muo allá Aquí un muo allá un muo en todos lados El viejo Madona tenía una granca El viejo Madona tenía una granca Y en esa granca tenía un cerdo Con un hoy no hay aquí y un hoy no hay allá Aquí un hoy no hay allá un hoy en todos lados Hoy hoy el viejo Madona tenía una granca Y en esa granca tenía un perro Y en esa granca tenía un perro Y en esa granca tenía un perro Con un guau guau aquí y un guau guau allá Aquí un guau allá un guau en todos lados El viejo Madona tenía una granca Y en esa granca tenía un perro Ia, 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 ia Con un guau, 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 guau Aquí un guau, allá un guau, en todos los guau, guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia Y en esa granja tenía animales Ia, ia, ia Con un jugo aquí, con un moino allá Con un guau, 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 guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ia